saludos mi gente miguel de jesús ribera vaya improvisando desde el bronce en nueva mayor este numerito se titula candela palante y candela traen estos chicos al repique del tango al tocar sus melodías le ponen mucho sabor más allá de complacer ellos quieren educar a su pueblo que ha sufrido sin poderse liberar alante la libertad otorgada con la llamada igualdad es un mito para aquellos que conocen la verdad para el blanco sigue el negro siendo hoy lo que antes fue un esclavo liberado controlado por su fe palante al tocar van recordando un pasado y un presente donde a diario van muriendo muchos más entre su gente imágenes tenebrosas de la muerte los acosa imágenes de gente buena que van directo a la fosa candela traen estos chicos al repique del tambor al tocar sus melodías le ponen mucho sabor más allá de complacer ellos quieren educar a su pueblo que ha sufrido el sombrero yo me quito ante este grupo y su gente es un grupo religioso pero con ritmos urbanos un mensaje sin igual no te lo pierdas hermano el sombrero yo me quito ante este grupo y su gente es un grupo religioso para que puedas disfrutar de esta tribu tan preciosa que te quiere a ti educar alante áfrica es la raíz judíos negros señores búscalos en etiopía en somalia y en uganda incrementan cada día en los estados los unidos tú también los puedes ver tanto en brooklyn como en arlen su presencia es un placer sus rumbas ceremoniales son profundas de verdad cuando tocan te transportan a su antigua humanidad para adelante reconociendo vaya amecu pa'lante candela traen estos chicos al repique del tambor al tocar sus melodías le ponen mucho sabor más allá de complacer ellos quieren educar a su pueblo que ha sufrido sin poderse liberar la libertad la libertad otorgada con la llamada igualdad es un mito para aquellos que conocemos la verdad para el blanco sigue el negro siendo hoy lo que antes fue un esclavo liberado controlado por la fe para adelante hay que vaya a mirar a través de los árboles vaya para poder llegar allá donde está la verdad para adelante con sabor al tocar van recordando un pasado y un presente donde a diario van muriendo muchos más entre su gente imágenes tenebroso imágenes tenebrosas de la muerte los acosa imágenes de gente buena que van directo a la fosa para adelante justicia para floyd completa para adelante justicia para todas aquellas personas vallas de color y también blancos que han sido asesinados por la policía para adelante candela traen estos chicos al repique del tambor al tocar sus melodías le ponen mucho sabor más allá de complacer ellos quieren educar a su pueblo que ha sufrido sin poderse liberar sin poderse liberar Don Miguel para adelante creando conciencia desde el bronce en Nueva York para adelante que rico no 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 no